Así analizó Abraham Serrano su participación en los 5.000 metros planos en el Campeonato Nacional de Atletismo. La verdad, hay días buenos, hay días malos, hoy fue uno de sus días malos, posición 11, tiempo 16 minutos, 10 segundos, no está tan mal el tiempo, pero sí proyectaba un poquito más. Los motivos del resultado los tiene muy claros el atleta de la zona de Los Santos y que corre por Pérez Celedón. Este mes me ha costado entrenar, he estado trabajando bastante, entonces es complicado poder esperar mejores resultados. Evitar que la actuación del fin de semana se repita en próximas competencias es ahora una prioridad para Abraham. Seguir adelante, seguir entrenando, ver cómo nos acomodamos para estos próximos meses, se ven cosas importantes, entonces a ver si podemos ponernos a entrenar más parejo. Y bueno, hoy lo del Campeonato Nacional fue importante, cogearse contra los mejores del país, corredores que están sumamente rápidos, en gran nivel. Para noviembre el atleta tiene en el calendario una prueba internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!